Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. La directora del ZAPAC, Evelia Flores, hizo un llamado a los ciudadanos a pagar de manera puntual por su consumo de agua, con la finalidad de contar con los recursos para liquidar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Humberto Díaz, actualmente existen emplazamientos a huelga en tres municipios de Morelos, de los cuales se revisa la demanda de los trabajadores que exigen aumento salarial. Hasta en un 300% se incrementó la venta de tamales durante este Día de la Candelaria, lo que ayudará a aumentar la economía del sector, así lo informaron tamaleros del Centro Histórico de Cornavaca. El delegado de Bienestar en Morelos, Raúl Anaya Rojas, alertó sobre defraudadores que operan en algunas instituciones bancarias, en donde les cambian el plástico a los adultos mayores durante su cobro de pensión. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, encabezó la mañana de este jueves la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, con el fin de revisar los operativos que se implementan para disminuir la incidencia delictiva. La representante de la organización, Nenis Morelos Oficial, Austria Vique, acusó que después de los asaltos y robos en los espacios públicos de venta, actualmente se enfrentan a fraudes en redes sociales. En su calidad de víctima por el choque entre dos vagones del metro el pasado 7 de enero, el sistema de transporte colectivo solicitó al conductor Carlos Alfredo N. 260 millones de pesos como reparación del daño. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien enfrenta un juicio político en el Congreso de Nuevo León por presuntamente no entregar a tiempo el presupuesto 2023. La actriz mexicana Michelle Rodríguez, tras recibir una serie de críticas por haber protagonizado la portada de la revista Mary Claire, aseguró que la gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado.